hola amigos como están estamos nosotros en chalatenango y con darlin en el centro de chalate afuera estamos el día domingo miren qué solo mejor verdad y de todas las cosas así que vamos a darles un recorrido luego de comer pizza este es un nuevo vídeo caminando por calzoncito de pura calzoncito se llama la pizza esa vamos así llamas vos te comieras un calzoncillo que dice el león de wey cómo está la cosa y grabar vamos aquí grave con todo ahí estamos miren que este tipo anda última tecnología en oscuro se le ponen claro y en los claros le pone oscuro y por acá el mero 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 sé qué tal cómo está la comunicación intergaláctica y nos comunicamos telepáticamente chica me llega vamos a caminar coleguitas miren amigos tenés razón dailín o allá en el parque abajo de aquella gran sombra cabal aquí anda mire el grupo de youtube ver más fuerte y camarógrafo y camarógrafo sé que ahí con ahí está experimentando con esos audífonos de está dándonos comunicación por la frecuencia sonora frecuencia sonora exactamente no trajimos a la lily ay dios es verdad la hubiéramos hecho pues miren amigos cómo es el parque y cómo es el lugar del centro en pleno domingo del 2023 una soledad completa antes andan los soldados ahí hoy ya están descansando están hoy vamos a caminar un pedacito allá vamos a caminar y compramos minutos compramos minutos veníte hacia aquí alale hombre bueno caminemos por el portal el día de ahora el clima está muy caliente está hot bien hot este clima muy hot sí muy hot muy 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 hot entonces yo que me vengo con esto tengo mucho más calor no pero es que piensa que vamos a para las pilas se viene hasta con manga larga esta muchacha guapa dijo hoy me voy a las pilas con willy walking me voy a ir con manga larga a las pilas de abajo no a las de arriba exacto si miren que arregada pero ya ven todo por un buen auto chica y este comprado en la ropa usada amigos para que vean calidad vayan a verlo se los digo miren que lindo espérate ya me vas a grabar para enseñárselo miren ahí está calidad y baratísimo baratísimo pero buenísimo y este es una chica caballistos este vestido es de una marca bien cara ¿de qué marca? es que no me acuerdo pero por event 21 scarlet no esa no sé stradivarius oh chica stradivarius imagínense ¿y cuánto cuánto te costó? 5 5 dólares no hombre qué hecha estás normalmente vale hasta 30 dólares de verdad 30 dólares bien caro pues miren amigos vayan a ver el video de darling ahí con Liz que hizo este se llama comprando ropa usada en Chalatenango algo así con Liz comprando ropa usada con Liz y miren amigos eso es muy buena idea porque hay cosas que están bien buenas y se ahorra mucho se ahorra dinero y lo mejor de todo es ahorrar mucho mucho dinero porque yo pienso que con lo que gastamos está bien porque imagínense tal vez algunos vestidos pueden estar valorados unos 20 dólares sí y con 20 dólares compramos más de 5 piezas 5 más de 5 oh chica y para mí no había nada sí pero es que no te vamos hey entonces a la próxima a la próxima vamos a hacer otro video buscando ropa usada para Will en Megapack ahí sí hay más variedad sí pero a la próxima a la próxima ahorita mismo nos dirigimos al banco al banco sin rótulo amigos miren este banco cajero está algo feo tanto dinero que guardan del banco y todo feo lo tienen pero lo bonito aquí miren que este domingo les queremos mostrar los portales miren las infraestructuras de acá de Chalatenango bien bonitas aquí se siente fresco ¿verdad? preciosa no hay no hay mucho carro muchas personas exacto hoy se siente bien bonito venir acá porque todo despejado bien bonito sí pero Fer ¿qué onda Fer? ahí va el Fernando tu vecino pues sí pues sí ahorita mismo ningún super está abierto solo el selecto quizás sí porque aquel tampoco sí solo el selecto así que y la little sisa esa no está buena la artesanal vayan a ver el video donde hace la pizza artesanal la muchacha con Darly ajá cabalito así es la cosa ellos son muy agradables muy tranquilos son bien buena gente ellos es un toque que le van a delicious food sí demasiado sí bueno entonces Darly si querés te voy a prestar la guitarra y enseñarles a la gente cómo está mientras vamos a sacar un par de coras ¿te parece? sí claro vaya así que denle vamos a tocar la guitarra ahora mismo vaya miren bueno aquí está Danilo es que así ¿qué estás haciendo Darly? jugando ¿qué estás haciendo Darly? quiero jugar vos dicen que te han prestado la guitarra ahorita ¿qué vas a decir? y la cosa es que no puedo tocar imagínate ese he hecho un video tocando fíjate ¿claro? sí vos podés no podés nada sí no o sea la guitarra la batería ¿qué onda? ¿estás bien? bueno y así la situación aquí en Chalate puse ahí dónde están esas palomitas es donde se parquean los buses que van para el paraíso para Tejutla para la nueva para Santa Rita y justamente ahí pueden encontrarlos ustedes si vienen aquí a Chalate Nango y quieren visitarnos nos seguimos nosotros caminando vamos a cruzarnos para el otro lugar miren qué bonito que así fuera todo el tiempo Chalate sí me gustaría venir pero miren amigos si ustedes vienen aquí entre semanas les digo se van a desesperar los martes sí es que un tráfico que se hace últimamente yo no sé qué pasa amigos pero demasiado demasiado tráfico acá y eso desespera fíjense a veces en la moto no se puede ni pasar bueno en la moto un poco sí pero si viene en carro una aquí se está como que San Salvador ¿verdad? sí gran tráfico imagínate el tráfico y el gran calor que hay es horrible sí y o sea y sin importar pues vayas en carro vayas en bus y en el bus cuando va mucha gente demasiada aglomeración más que usted te coces y a veces que los buses imagínate todavía van con con la ventana cerrada no y lo peor que aquí los buses aquí no tienen aire los buses aquí fíjate que eso sí tienen aire ajá pero acordate que como es un gasto más de gasolina no lo usan de verdad tienen algunos sí sí yo me he fijado muchas veces que así cuando van a excursiones ¿verdad? de verdad y se viene la tormenta ponen el aire ¿como en cuáles? hay algunos más que todo como unos que van para San Salvador ah bueno los de dulce ah eso no sabía yo ajá y yo creo que también aquí buenas también los de aquí pero pues sí obviamente tienen que tener aire porque las personas en esos momentos se van a asfixiar sí aunque esté lloviendo obviamente cabal es que calor hace aquí verdad hay gente que piensa que chalate solo porque tiene montañas bonitas y grandes piensan que todo todo chalate bien fresco pero no amigos se equivocan todos son de de ojos azules cachetitos rosados como está preciosa ajá pero este es un caso decepcional ajá pero ahí esos casos solo en las pilas ajá ¿ya pronto? ¿unfírala? pronto para grabar videos con los cultivos ¿verdad? ajá que rico ¿te acordás qué buenos momentos hemos vivido allá? allá con don Alfonso y todos los cultivos justamente ahora para buscar el número ahí de la terapisa ajá y me encontré por ponerle cabal pi ajá me parecía porque la tenía don Alfonso las pilas ajá cabal entonces me apareció cabalita y me acordé cuando lo agregamos está como con melancolilla sí nostalgia sí qué rápido pasó sí pero bueno mientras tanto vamos a ir disfrutando el tiempo para ir a la tienda claro vamos a ir ¿qué vamos a traer? prácticamente todos los cultivos que hay en allá a ver qué hay a ver qué hay pero bueno vamos a buscarlo pues sí lo que sea para cocinar exacto para tu canal de cocina eso hey ¿cómo estás Luis en el camino? ¿cómo fue tu día en Chalate? sí estoy aquí en Chalate Nango estamos caminando hey eso es bueno hermano ¿quieres beber una soda agua o lo que quieras dígame dígame we just had a soda en el restaurante ah that's good maybe one minute it could be hey look at that friend they are pisteando hey good afternoon good afternoon sirs hey how are you how are you where are you from no don't have caballo no hay caballo hey how are you day somos caballitos caballeros hey that's good bro hey where are you from veteranos 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 de guerra veteranos de guerra oh my god that's good amazing hey what place right here eastern salvador no hablé de eso I don't I don't speak spanish just english no ¿qué te gusta? I like popusa estuvimos hablando más inglés ahí ahí andábamos hablando inglés con la gente de chalate miren uh chicas amigos esto sí que está bien bonito por acá bien celestito el cielo y bien fresquito abajo de los portales al menos se siente rico aquí ¿verdad? por un momento sí ahorita se me entorga algo así como helado pero yo algo simple como agua bueno sí fíjate eso sí hola pero se me entorga una minuta yo dulce sin hibera ahorita no pero ácida tal vez pero sí agua necesito ya sí eso sí es cierto no hemos tomado agua pero sí ¿ya vamos a comprar? vamos a conseguir agua pero bueno ya vimos una caminata por acá y hemos salido donde casi empezamos ajá ¿hay un puestito que no? sí a pesar de ¿por qué domingo? ¿qué domingo? ¿qué domingo? sí minuta de la niña yirva compramos nosotros miren amigos sin don toby don toby ¿cómo vas a comprar agua? vamos pues continuamos aquí tomando agua en bolsa porque no había en botella pero igual la contaminación es lo mismo plástico son los dos sí pues lo importante es que lo echemos a la basura y hidratarnos ya nos estamos hidratando con estos amigos ahí están los basureros y vamos a ir a echar ¿ah? por nada de luna ¿de qué? de luna no bueno no le gustan los lunares a la gente nunca había visto eso ni yo primera vez en la vida por el cáncer no bueno buena buena adiós vamos a ver que está en el parque buenas amigos estamos cansados de caminar un poco pero estamos aquí descansando tomando un poco de aire fresco en el parque porque sí se siente rico estar aquí bajo de esta sombra estamos enfrente de la alcaldía miren ahí está enfrente de la alcaldía y aquí está lo del parque y todos refrescándonos el equipo de Santa Rita walking el equipo walking ahí está Luis on the way el equipo W el equipo W ahí está Willy walking el equipo Willy walking exacto el equipo Willy walking claro el líder ya se sabe qué es ahí está se sabe que andamos independientes el team walking ahí está miren entonces descansamos mientras tomamos aire amigos hemos finalizado de grabar nuestro video con Darlene ha estado súper bonito y espero que les haya gustado mucho este la verdad la hemos pasado súper bien verdad Darlene excelente y bueno así que con mi queridísima Darlene estamos desde Chalatenango y esa mano yo se lo le estoy enseñando ay hay gente que piensa que nosotros somos hermanos Darlene si ya te acuerdas que varias personas nos han dicho ustedes que creen amigos creen que nos parecemos creen que nos parecemos díganoslo ahí en los comentarios poquito la verdad no sé amigos pero ustedes digan hay bastante gente que sí nos ha dicho eso pero bueno sí pero no no hay que ver no yo pienso que no qué pasa te quitaste el pelo todavía tienes pelos aquí oh chica bueno pues nos vamos porque tenemos compromisos y porque se viene otro video dentro una hora otro video vas a grabar sí oh chica haciendo nuevados wow qué chivo así que bueno amigos nos despedimos ay miren ya ya me enamoro amigos antes no claro que siempre pero en en youtube primera vez ay así que amigos nos vamos a ver en un próximo video más gracias por su apoyo y su cariño hasta la próxima cuídense adiós chico